Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Sean todos bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día La mañana de este viernes Carcelados políticos Ofrecieron a la prensa nacional Un informe de resultado Tras la realización Del ablatón en beneficio De los arreos políticos En Nicaragua Aunque no se pudo cubrir En un 100% Las necesidades A nivel nacional El informe revela Que al menos Un 60% De los encarcelados Recibieron algún paquete De los víveres recibidos A pesar de la persecución Y el perro asedio El pueblo de Nicaragua Se manifestó Y se expresó Y se lograron recaudar Y adquirir Más de 5.000 libras De arroz 3.000 libras De azúcar 4.000 libras De pejoras 800 libras De aceite 850 paquetes De galletas 650 latas De sardinas Y acúnes 580 libras De sal 1.050 gramos De cereales De secojuetas 142 libras De maíz 511 bolsitas De refresco polvo Casi 10.000 gramos De leche y polvo Y 1.700 sores De sopa Mil doscientas Pastas Variadas Con chita Y espagueti 1.174 Arroyos De papel higiénico 1.800 Perotas de jabón De la ropa 1.800 Pastillas De jabón De baño 406 tubos De pasta De targa 250 Paquetes De 10 unidades Cada una De fósforos 323 unidades De cuerdas Sanitarias Desolantes Y resonadoras También recibimos Medicamentos Variados Alergésicos Antivitamínicos Antivicóticos Antivitipares Vitaminas Y otros Y otros Productos Especializados Que luego De la recepción Centralización Acopio Temporal Fueron Efectivamente Entregados A los hermanos De la unidad De Nicaragüenza Los encarcelados Políticos Demandaron el apoyo A la campaña Navidad Reos Políticos Y exigieron Al gobierno El cese De las detenciones Y justicia Real Darío Noticias Esta mañana La abogada Nicaragüense Yonarki Martínez Se presentó Ante el Ministerio Público En Managua Una denuncia Por la agresión Que sufrió El fin de semana Pasado Donde sujetos Desconocidos Realizaron detonaciones En los alrededores De su vivienda Al inicio De la semana La abogada Y defensora De reos Políticos Denunció Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos Que ha sido Objeto De persecución En el ejercicio De su labor Por parte de agentes Policiales Y simpatizantes Sandinistas Evidentemente Al ser víctima De innumerables Asedios Amenazas Y persecución Inclusive Con el evento Que se dio El día lunes Vine al Ministerio Público Para que Oriente A la Policía Nacional A hacer Las respectivas Investigaciones Esperamos Que el Ministerio Público Mande oficio Oriente De esta manera Y la Policía Haga realmente Su trabajo Porque No es posible Que los ciudadanos Nicaragüenses No podamos Estar Ni siquiera En nuestra casa Si acabo De interponer La denuncia Por homicidio Frustrado Igual Por daños ¿Cuánto tiempo Tiene el Ministerio Público Para la presencia? Evidentemente Tienen Pueden hacerlo Pueden hacerlo En la brevedad Posible Pero ellos Tienen Ya sus Mecanismos Administrativos De 20 días ¿Usted está solicitando Que investiguen De dónde Quienes son Estos ciudadanos? Sí Estoy solicitando Que la Policía En la brevedad En la brevedad AFP 625 muertos 2.000 heridos Y llevó al exilio A unas 70.000 personas Según grupos de defensa De los derechos humanos Luis Sequeira Dedicó su premio Al pueblo nicaragüense Que lucha por la democracia Al recibir el galardón De manos De la militante De los derechos humanos La nicaragüense Bianca Yager Me llena de emociones Porque la cobertura De este año De la crisis Fue muy dura Hubo represión Hubo asedios En los medios De comunicación Bueno a mí también Una vez la policía Me quebró mi cámara Las personas todavía Hay muchas personas En el exilio Y esto duele El periodista De 25 años Comenzó a hacer Video a los 17 Y ha trabajado Para Telemundo RCN HBO Reuters Y Roble Ha cubierto Acontecimientos En los continentes Americano Europeo Y Asiático Como el éxodo Del pueblo kurdo Los ataques Yihadistas En París En 2015 Y el atentado De Orlando Florida En 2016 Indicó en un comunicado La AFP Para la que colabora Desde 2018 Es la cuarta vez En seis años Que un periodista De la AFP Gana el premio Rory Peck Darío Noticias La oposición Nicaragüense Representada Desde la Alianza Cívica Ha iniciado Una serie De conversaciones Que apuntan A la conformación De una gran coalición Que haga frente A Daniel Ortega De cara a las elecciones Programadas En noviembre De 2021 Sin embargo Hasta la fecha Existe en Nicaragua Una oposición Fragmentada Que desde diferentes Perspectivas Ven la construcción De una Nicaragua Sin el FSLN A continuación A continuación Les presentamos Este reporte Cortesía De la Voz De América Los estudiantes Los estudiantes Que iniciaron Las protestas Contra el gobierno Del presidente Daniel Ortega Mantienen firme Su postura Que no se unirán Con los partidos Políticos opositores Porque consideran Que son colaboracionistas Del partido oficialista Estamos hartos De los pactos Entre los partidos Entre los políticos Caudíos mismos De siempre Que entre ellos Gobiernan Luis Quirós Quien representa A la Coordinadora Universitaria Por la Democracia Y la Justicia Explica que los jóvenes Que se oponen Al gobierno Aspiran a tener Su propio partido político Esas estructuras políticas Están totalmente corruptas Y necesitamos Que el relevo Generacional político De este país Cree su propia Estructuras políticas Sin embargo Las agrupaciones políticas Como el Partido Conservador Niegan ser aliados Del partido de gobierno El Partido Conservador Nunca ha sido cómplice Alfredo César Representante Del Partido Conservador Asegura que la oposición Necesita De la experiencia De los políticos Tradicionales Sabemos perfectamente Bien lo que inspira A estos jóvenes Y a estas personas Pero no tienen La experiencia En más de una década La oposición No ha logrado La unidad De toda la disidencia Lo que ha dado Ventaja Al partido de gobierno Según explicó A la Voz de América El diputado oficialista Wilfredo Navarro Cada uno Tiene sus propios intereses Y los intereses De los gays No son los intereses De las lesbianas Los intereses De los ambientalistas No son los intereses De otro grupo Entonces es muy difícil Juntar en un solo A de luces Ese montón De intereses Mientras la oposición No logra acuerdos Para la unidad El partido de gobierno Insiste en que se prepara Para ganar las elecciones Del año 2021 Darío Noticias El congresista estadounidense Alvio Cire Solicitó al Departamento Del Tesoro De los Estados Unidos O más sanciones Contra funcionarios De Daniel Ortega Por sus vínculos O actos de corrupción Y violación A los derechos humanos Entre los funcionarios Propuestos Aparecen A María Amelia Coronel Ministra de Gobernación Además Albaluce Ramos Magistrada Presidenta De la Corte Suprema de Justicia Adolfo Noel Marenco Director Adjunto De la Policía Nacional Y jefe De la Unidad De Inteligencia Policial Julio César Arias Fue quinto Del Distrito Penal De Audiencias Asimismo Henry Morales Olivares Fue sexto Del Distrito Penal De Audiencias Por otra parte Ana Julia Guido Fiscal General De la República Y por último Sadra Chaledón Alcalde de Matagalpa Alvio Cire Se dijo en su cuenta En Twitter Que pidió Al Departamento Del Tesoro Que imponga Sanciones Adicionales A los funcionarios Antes mencionados Siles Señaló que Ortega Y sus compinches Siguen torturando Deteniendo Arbitrariamente Y persiguiendo A ciudadanos Nicaragüenses Con plena impunidad Hay que mandar Un mensaje Que el mundo Les está mirando Sentenció Siles Darío Noticias El asesor legal De la Comisión Permanente De Derechos Humanos O Pablo Cuevas Señaló Al periodismo Independiente Que ese Contradictorio Que el gobierno De Nicaragua Intente Construir Un centro Penitenciario En el Departamento De León Mientras Se continúa Violando Los derechos Humanos A los reos Comunes Y reos Políticos Solo te habla De acciones Generales Como por ejemplo En este penal Te habla Bueno Que se va a construir Un penal Pero salta La pregunta Llenará Estándares Internacionales Porque hay Estándares Internacionales En el trato Detenido O en Lugar De la instancia Internos ¿Verdad? Entonces Como te digo La falta De transparencia No nos permite Valorar Si está Por lo menos En el aspecto De las instalaciones Físicas Están llenando Estándares Internacionales Mal por eso Por otro lado El principal problema Que ha habido En cuanto Al asunto De los Pruebas De libertad Es el tratamiento Que se me da Los funcionarios Actúan Con una actitud Totalmente Represiva Violatoria De derechos Humanos Elementales Como el que Deben de ser Tratados De manera Digna Partiendo Que son seres Humanos Entonces ¿Qué nos dice Esto? Que no Es suficiente O no Es lo principal El edificio Lo principal Es lo que Se le Instruye A estos funcionarios Lo que Los funcionarios Del más alto nivel Manden a sus funcionarios De menor nivel O sea Dice La norma Que en cuanto Ingresa Un privado De libertad A estos sistemas Debe Dárseles a conocer Donde están Reflejados Deberes Y derechos Nosotros Hemos recibido Cantidad De denuncias Donde refieren Que en cuanto Ingresan Los internos Le dicen Ustedes no tienen Derecho Aquí nosotros Mandamos Aquí no hay vuelo O se pueden mandar Allá Nosotros mandamos Acá Darío De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro sitio Web En www.radiodarío893.com Ha sido Un placer Haberles Acompañado Tengan Todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente